Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí, pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti, confiaron y tú los libertaste. Te pidieron ayuda y le diste libertad. Confiaron en ti y no los defraudaste. Amén. Salmo 22, Salmo de David. Señor, aquí estoy, postrado ante ti, al terminar un nuevo día, un día que me permitiste vivir y te dieron dar gracias. Vengo ante ti a pedirte, Señor, fuerzas para continuar. A pedirte, Señor, por mi saludo. Y a darte gracias por todo cuanto me ayudaste a lo largo de este día que hoy termina. Tú, amado Dios, conoces mis cargas. Tú conoces el tamaño y el peso de mi cruz. Conoces todos mis males. Sabes que algunos de ellos son mi culpa por mi desobediencia. Como aquel padre que ama a su hijo para enseñarle. Hoy entiendo, Señor, la razón de mi cruz y vengo ante ti porque sé que me escuchas. Porque estás aquí a mi lado en estos momentos. A pedirte que seas mi sirineo. A pedirte, Señor, que me ayudes a controlar mis emociones, mis pensamientos. Todas las enfermedades y las calamidades las pongo en tus manos porque sé que estás actuando en mí para que sea cada día más fiel, más sano, más fuerte. Y pueda así alabarte con todas las fuerzas de mi alma, de mi mente y de mi corazón. Señor, yo confío en ti. Yo me refugio en ti. Yo me entrego a ti, Señor. Gracias porque me llenas de paz y me ayudas a enfrentar con valentía cada situación, cada circunstancia, cada dolor. Yo creo, Señor, que tú me puedes sanar de toda dolencia porque tú has vencido la cruz. Dios, tú, Señor, hiciste maravillas cuando estuviste aquí en medio de los hombres. Yo te digo con todo mi amor. Necesito de tu amor y de tu ternura. Yo te amo, mi Dios, porque tú me lo has permitido. Porque tú me has dejado conocerte. Y confío en ti por tu gracia. Por eso te abro todo mi corazón. Toma mi alma. Toma mi cuerpo. Tú me los has dado. Hoy los pongo ante tu divina presencia. Y te suplico que derrame sobre mí y sobre mis seres amados todas las bendiciones al terminar este día. Cuídanos mientras dormimos, Señor. Gracias, porque tienes tantas maneras de manifestar tu amor. Y me haces sentir que soy importante para ti. Gracias por todo lo bueno que me regalas. Por toda la ayuda que me das. Porque en mi vida, Señor, las cosas que ocurren me permiten ver con claridad cómo actúas en mí con tu poder. Yo te pido, dame de tu amor. Necesito, Señor, sentirme amado por ti, bendecido, valorado. Y eres tú quien me lo puedes dar. Por eso acudo a ti, mi Señor. Señor, suplicante de que tu gracia me fortalezca, de que tu amor llena los vacíos de mi corazón. Solo tú puedes llenar esos vacíos. Porque tú eres amor. Porque tú nos amas. Porque nos quieres ver felices. Ven, Espíritu Divino de Dios, llena mi corazón con tu luz, con tu amor. Ven, enciende en mí la llama del amor. Señor, porque tú eres ese Espíritu que quema con su fuego y que libera de todo lo que quita la paz. Ven y quédate conmigo. Gracias, Señor, te doy. Porque en todo momento, tu sabiduría actúa en mí, en mis pasos, en mis palabras, en mis caminos, en mi vida. Te ruego, no me quites tu santo Espíritu. No dejes de tener misericordia de mí, Señor. Señor, ayúdame tú y guía mis palabras y guía mis acciones para que tome tu camino de salvación. Gracias, porque siempre estás cerca de mí y me das la felicidad que necesito. No quiero que ninguna persona y ningún problema me quiten la alegría de saber que tú estás a mi lado. Esa paz, ese amor y esa alegría que solo tú me das. No permitas que nada ni nadie la rebate de mí, porque me dan fuerza y el valor para seguir adelante de tu mano, confiando, Señor, en que tú eres quien me da la fuerza. Cuida de mí para hacer lo que más conviene. Pon en mi boca las palabras que te agradan para poder bendecir a todos aquellos con los que he de compartir mi vida, mi cada día. Estoy convencido de que me escuchas y que me ayudará, Señor, en este clamor, en esta gran necesidad y sobre todo a ser mejor. Señor, tengo la certeza de que contigo puedo vencerlo. Contigo, Señor, todo es posible, porque nada es imposible para Dios. Dios mío, gracias porque has estado grande conmigo. Me has dado fuerzas para combatir con valentía mis batallas. Me has sacado victorioso y sabes lo que me falta. Por eso, Señor, mis planes y mis proyectos de mañana los pongo en tus santas y benditas manos. Dios omnipotente, en tu poderoso brazo de Padre amado, coloco mi necesidad. Alabado y bendito seas, Dios amado, porque me hablas, porque guías mi vida, porque en cada momento y en cada situación tú me ayudas a salir vencedor. Por eso, Señor, no dejo de creer y de clamarte. Pongo en tus manos, Señor, y bajo tu amparo a cada una de las personas con las que comparto mi vida. Protégenos, líbranos de todo mal y peligro. Tú conoces bien nuestro camino. Ven, Señor, en este momento. Quédate en nuestros corazones. Habita en nosotros. Gracias por esta noche de paz y de serenidad. Cuida nuestro sueño, Dios de la paz y de la inmensa ternura. Concédenos un descanso reparador en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Concédenos la alegría de amar. Mientras dormimos, Señor, permite que nuestro cuerpo y nuestra alma descansen. Tú conoces cada uno de mis proyectos. Hoy te quiero poner a tantos hermanos y hermanas en el mundo que no te conocen. Muchos que andan confundidos. Muchos que no saben qué decisión tomar. Muchos que se han arrepentido por tomar decisiones equivocadas. Yo te quiero poner a todas aquellas personas que han perdido la esperanza. Yo te quiero pedir, Señor, por los corazones afligidos. Por los tristes y desesperanzados de este mundo. Yo te quiero pedir por los que hoy lloran. Yo te quiero pedir por los que hoy sufren. Yo te quiero pedir por aquellos que no han conocido el amor. Te quiero pedir por aquellos que odian, que desprecian. Por aquellos, Señor, que calumnian. Por aquellos que no sienten compasión. Especialmente los que me han herido y me han despreciado. Especialmente por aquellos que me señalan. Por aquellos que me han negado una mano cuando la he necesitado. Bendícelos, Dios. Y que tu amor en sus corazones desparrame generosamente. Tócales. Transformales. Que tengan también ellos la oportunidad de arrepentirse. Yo te pido, Señor, por los enfermos. Tú puedes, Señor, porque nada es imposible para ti. Sánales. Fortaléceles. Devuélveles la esperanza. Por los que tienen problemas financieros. Por los que no pueden llevar el pan a su mesa. Señor. A ti que te cuesta hacer milagro, Señor. Míranos con compasión. Tu amor es grande y tu misericordia insondable. Lo dejamos todo en tu mano. En tus manos dejamos nuestra fe. Nuestra esperanza. Nuestra confianza. Bendícenos. Llénanos de ti. Danos una noche en paz. Y un día lleno de bendición. Que tu bendición. Que tu amor y que tus regalos divinos desparramen sobre nosotros. Y con corazón abierto y lleno de confianza recibimos. En tu nombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor.